Y siempre toca toda la música más perrona del momento, J. Bambi Dime que se necesita pa' olvidar tus besos ¿Cómo le hago pa' arrancarme de todo mi cuerpo? Las caricias que me hiciste y de las que aún vivo preso ¿Cómo le hago pa' olvidar de ti tanto recuerdo? Despertar y no tenerte se ha vuelto un martillo Me veo al cielo y le pregunto por qué este castigo Extrañarte y no tenerte y saber que te he perdido Y que nunca volverás a estar aquí conmigo Y me acerro al pasado que me hacía tanto daño Como desesperado intento olvidarte y más y más te extraño Y me acerro al pasado y me niego a perderte Y entrevivir sin ti o morir yo te juro que prefiero la muerte Y desde 1997 y para siempre Estoy abonido mi agua azul Como el aire que respiro así me haces falta Desde que te fuiste vivo como un pez sin agua Y los amores van y vienen Tu recuerdo siempre ganar Pero no puedo olvidarte pierdo la batalla Y me acerro al pasado que me hace tanto daño Como desesperado intento olvidarte y más y más te extraño Y me acerro al pasado y me niego a perderte Y entrevivir sin ti o morir yo te juro que prefiero la muerte Y me acerro al pasado que me hace tanto daño Como desesperado intento olvidarte y más y más te extraño Y me acerro al pasado que me niego a perderte Y entrevivir sin ti o morir yo te juro que prefiero la muerte